Ah, no tiene un coraje Lizondo. Habrá tarjeta roja, roja para Zidane, señores. Bueno. Una demostración de valentía del árbitro y del asistente. Vieron todo y Zidane se despide profesionalmente del fútbol con esta expulsión. A 10 minutos del cierre del tiempo extra. Le metió un cabezazo. Claro, Zidane sabe lo que hizo. Lo que está preguntando Lizondo es cómo lo vio. Que él no puede cobrar algo que no haya visto. ¡Me cagaste la vida! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Vos me querés cagar de vuelta, eh! ¡No! ¡Hacé un pete, Bati! ¡Te tengo, hijo de mil putas! ¡Toma! ¡Pero la reputa madre! ¡Ivan! ¡Creo que aprendiste tu lección! ¡Sí, bigote! ¡Cómo me duelen los gentes!